Un nuevo impuesto cedular dentro de la ley de ganancias para los sueldos y las jubilaciones superiores a 15 salarios mínimos mensuales. La obligación de todos los empleados de presentar el CIRADIC antes del 31 de marzo de cada año. Y una duda, ¿qué régimen tenemos que usar para hacer la presentación? ¿El general o el cedular? ¿Cómo se presenta? ¿Y qué pasa si no enviamos esta información a nuestro empleador? Todo esto y más sobre este sistema de AFIP te lo voy a estar contando en este vídeo. Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y en este canal y en mi web vas a encontrar un montón de información útil, clara y bien explicada para que puedas entender el mundo impositivo de Argentina. Y antes de meternos de lleno en el tema, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo con mucha información. Es totalmente gratis para vos y a mí me ayuda un montonazo para poder seguir haciendo estos vídeos educativos. Dicho esto, empecemos y por el principio como siempre. ¿Qué es el CIRADIC? Es un sistema implementado por la AFIP para que los empleados puedan informar a su empleador las deducciones del impuesto a las ganancias. Siendo el formulario 572 web, el documento que se genera al utilizar este servicio CIRADIC. Este formulario se envía a la AFIP por medio de ese aplicativo web. Para completarlo tenés que tener tu número de CUIL y tu clave fiscal. Al enviar la información, tu empleador va a poder realizar el cálculo correcto del impuesto a las ganancias que tenés que pagar, que él debe retenerte para pagar en tu nombre. ¿Cuándo hay que presentar el formulario? Bueno, el formulario CIRADIC es obligatorio para todos los empleados que estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Se puede presentar mes a mes antes de que tu empleador haga la liquidación de tu sueldo o tenés la opción y la última instancia de presentarlo antes del 31 de marzo del año siguiente. En este canal vimos en varios vídeos qué deducciones se pueden informar al empleador, qué documentaciones necesitas y cómo tenés que cargarlas paso a paso. Te voy a dejar en la descripción una lista de vídeos para que puedas verlos. Y ahora bien, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que cambia? Desde enero del 2024 coexisten dos regímenes para poder hacer esta presentación de deducciones al empleador. Por un lado, el régimen general, que es el de siempre, el que utilizamos siempre, se va a aplicar ahora solamente a los magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial. También lo van a seguir utilizando quienes tengan cargos de secretario de estado o superior, diputados y senadores del poder legislativo. También van a presentar el CIRADIC de manera general quienes ejerzan el cargo de directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, quienes se empeñen como consejeros de sociedades cooperativas, quienes perciban asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la nación dispuestas por la ley 24.018. Y este nuevo régimen escedular está vigente desde enero del 2024 para aquellos empleados o jubilados con ingresos superiores a 15 salarios mínimos al mes, 180 salarios mínimos vitales y móviles al año. ¿Y qué deducciones admite cada régimen? Bueno, con respecto a las deducciones del régimen general de ganancias, no tenemos modificaciones. Lógicamente los valores se actualizan cada año en cada ejercicio, pero el mecanismo de carga del formulario 572 web sigue siendo el mismo. Vos me vas a decir, ya este año a mí no me retienen ganancias, no gano más de 15 salarios mínimos vitales y móviles al mes. Entonces, no tengo que presentar más el CIRADIC, me olvido, ¿no? Bueno, pará, ¿qué te dije al principio? Tenés tiempo hasta el 31 de marzo del año siguiente de presentar tus deducciones. Entonces, parados ahora al 2024, seguramente vos de enero a septiembre del 2023 sufriste retenciones de ganancias y es por esa presentación que todavía podés cargar las deducciones del 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Entonces, como vamos a ver ahora en la página, vas a ingresar al servicio CIRADIC, vas a ingresar al año 2023 y vas a poder cargar, igual que venías haciendo todos los años, las deducciones. Puntualmente las deducciones por compras de dólares, o sea, las percepciones que sufriste por utilizar tu tarjeta de crédito, por comprar ese dólar ahorro. Esas percepciones las podés cargar hasta el 31 de marzo a través del CIRADIC si vos sufriste retenciones de ganancias en tu recibo de sueldo durante el 2023. Si querés saber cómo se hace esta carga, te voy a dejar por acá arriba y también en la descripción un vídeo muy clarito, paso a paso, para que puedas hacerlo. Y ahora sí, entrando en este servicio CIRADIC, como te dije, vemos 2023 y vemos también 2024. Solamente vas a ingresar al 2024 si vos seguís sufriendo retenciones de ganancias durante este año y años siguientes si la ley no se modifica. Y vas a elegir el régimen cedular, salvo que estés en alguno de los casos que nombré al principio que tienen que seguir utilizando el régimen general. Pero la gran mayoría, cuando vuelva a entrar al régimen, va a entrar por el régimen cedular. ¿Y qué deducciones tiene este nuevo régimen cedular a los mayores ingresos? Admite una única deducción como mínimo no imponible de 15 salarios mínimos mensuales, pero también permite deducir gastos de servicio doméstico y aporte de sociedades de garantía recíproca. ¿Cómo cargas las deducciones? Si sos trabajador bajo relación de dependencia y tenés que presentar este formulario 572 web por el servicio CIRADIC trabajador de la página de AFIP para informar las deducciones mensualmente a tu empleador, desde enero del 2024 te vas a encontrar con estas nuevas dos opciones a la hora de generar un nuevo formulario. Ingresas entonces con tu QUIL y clave fiscal a la web de AFIP. Vas a ir al servicio CIRADIC trabajador, haces clic en tu nombre y seleccionas el periodo de carga 2024 en este caso. Confirmas tus datos personales, en la solapa de empleadores seleccionas el QUIT de tu empleador, fecha de inicio de la redacción laboral y marcas que sí a la pregunta de que si es tu agente de retención. Dependiendo del régimen seleccionado se te habilitará una carga de formulario distinto. Las deducciones habilitadas para la carga van a ser distintas. No te olvides de hacer vista previa al formulario, revisarlo todo y enviarlo a tu empleador para que lo tenga en cuenta a la hora de hacer la liquidación de sueldo del mes siguiente. Y algo importante, si es la primera vez que estás haciendo la carga del CIRADIC para poder generar la presentación y ponerla a disposición de tu empleador, primero tenéis que estar adherido al domicilio fiscal electrónico. Y acá es la pregunta que me hicieron muchos de ustedes. ¿Por qué no se pueden cargar más las famosas cargas de familia, los cónyuges y los hijos como deducciones dentro del CIRADIC para este 2024? Si tenés que presentar el CIRADIC por este nuevo régimen de cedular, sólo podés deducir, como ya dijimos, el mínimo no imponible de 15 salarios mínimos mensuales, hoy acordate 2.340.000 pesos, la empleada doméstica que tiene un tope anual de 1.089.368 pesos y los aportes a sociedades de garantía recíproca. Solo estas tres deducciones. Pero no te preocupes porque este régimen es más beneficioso que el régimen general porque esa deducción de 2 millones y pico es mucho mayor que las deducciones de carga de familia que podrías seguir teniendo. Entonces, solamente van a seguir informando estas cargas de familia como deducciones los que apliquen en el régimen general. Y algo muy importante, si no ganás más de 2.340.000 pesos, no tenés que presentar el CIRADIC en el 2024. Sí, presentalo antes del 31 de marzo por el 2023. Importante también 2023 cargar las deducciones si tu empleador te va a devolver esas percepciones hasta el límite de las retenciones de ganancias que hayas sufrido en el 2023. Entonces, la diferencia entre las percepciones sufridas y las retenciones de ganancias, parece un chino, pero eso sí, esa diferencia que va a quedar en el limbo, que no te la va a poder devolver tu empleador, bueno, para que te las devuelvas a FIP tenés que hacer un trámite un poquito más complejo que lo vamos a ver en un próximo video seguramente. Así que no te dejes de suscribirte, activar la campanita si te enterás cuando subo este nuevo video y muchos más porque este año va a ser muy movilito en materia de impuestos. Si te gustó este video no te olvides también de dejarme tu me gusta, dejá en los comentarios todas las dudas que tengas. Nos vemos en un próximo video. Gracias y chau.